vivió para conocer la revolución de septiembre del 1868 también conocida como la gloriosa por supuesto también lo hizo con la batalla en el puente de alcolea del que algún día hablaremos todo con el fin de destronar a la reina isabel segunda que por consecuencia también vio marcharse para la década de los 60 viviendo en el barrio de santiago cumplía 80 años como veis hablamos de una persona que nació hace dos siglos persona de época persona de historia o mejor dicho persona que con su vida narrada por su propia boca hizo historia hoy conoceremos a alguien que despertó de entre los muertos hoy conoceremos al ratón de córdoba rafael sánchez jiménez mejor conocido como el ratón era un vecino más de la ciudad califal cordobesa nació en el campo de la verdad donde pertenecía toda su familia añadió que su abuelo estaba enterrado en el cementerio que existió junto a la iglesia de san jose y espíritu santo comenzó de aprendiz de carpintero pero pasó por todos los oficios como peón tuvo cuatro matrimonios y se enorgullecía de tener 19 nietos de diferentes esposas aún en sus 80 le gustaba frecuentar el desaparecido bar novella donde se animaba con unas copas de vino que le rejuvenecían se las bebía como si fuera agua de manantial un dato adicional ajustando fecha debió coincidir con el criminal barbero de córdoba al que ya conocemos puesto que también frecuentaba esta taberna dicho esto y ajeno a esa desgracia rafael era un tertuliano admirado por su sabiduría popular su gracia y talento pues siempre sabía poner un toque de atención razonable a cualquier comentario todos los vecinos lo saludaban y estaban siempre atentos a sus palabras llenas de doble intención que hacían rey entre el vino y su afición a las novelas de tiros como el coyote y estefanía hacía volar su imaginación creyéndose en alguna ocasión ser el protagonista de aventuras que le hubiera gustado vivir por ello comentaba mis amigos no llegaron a ver en el cine y en la televisión las aventuras que tanto contábamos quién pudiera llegar al año 2000 para ver cosas más sorprendentes sin embargo aunque esta reputación fue suficiente para guardarlo con cariño en la memoria de quienes lo conocieron no sería el mayor detonante de su popularidad a los 11 años rafael padeció un ataque de catalepsia dándole muerte médicamente certificada era muy inquieto de pequeño por eso me llamaban el ratón mi madre me dio una paliza por irme a bañar al río de ésta quedé como muerto con la particularidad de que el médico certificó mi defunción quedé depositado en el cementerio por cierto le costó a mi madre 5 pesetas por gastos del ayuntamiento y dos de funerarias pero aquí no está lo más gracioso del caso eran las 11 de la noche cuando me trasladaron a san rafael y por la mañana me desperté con una sed tremenda y dije mamá dame agua como no contestaba nadie abrí los ojos y vi junto a mí una caja que contenía el cadáver de una viejecita y otros más de unos niños no pude imaginarme lo que sentí salí huyendo a más no poder el portero y unos albañiles que había en la puerta empezaron a dar voces para que me parara pero yo no hice caso corría más que un gamo escondiéndome de ellos como un ratón nunca mejor llevado mi nombre cuando llegué a mi casa aún estaban de velatorio los vecinos al entrar en la habitación se formó tal revuelo de gritos y espabientos que parecía eso había resucitado un muerto los vecinos salieron corriendo gritando el muerto el muerto mi madre que era una mujer entera me dijo hijo mío ni en el campo santo te quieren después todos reíamos y la pobre lloraba de alegría la muerte y el revivir del famoso ratón le acompañó durante toda su vida y lo tenía como la mejor tarjeta de presentación en su barrio los vecinos de las casas comunales de los vecinos típicos cordobeses lo mantuvieron como leyenda y como tal se aconsejaban entre ellos como actuar frente a una muerte por catalepsia si has llegado hasta aquí me apoyas muchísimo con un like y si te interesa este contenido sobre córdoba puedes suscribirte muchísimas gracias por ver la bordilla 2000 y ah y y y Gracias por ver el video.